Como Dave Tummies Es el mentor de El Petty. Dave Thomas es el dueño de Wendy's. Viste, Wendy's. Pero morío, morío. Morío hace cinco años. Ronald McDonald? No, Wendy's no. En la Plata no. En Buenos Aires la conocieron. Bonudo. Bonudo, espero. ¿Qué hay que tener una imagen de los argentinos? Eh, boludo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de tu madre, boludo? ¿Qué ha dicho de la Plata? ¿Qué te parió, boludo? Son pajeras de mierda, boludo. ¿Qué te parió? ¿Qué te parió, este cilindro? La puta que eres parió. Give me a patty. Give me a patty. Give me a patty. What do we want? I want my patty. I want my patty. What do we want? Give me a patty. Thank you. What do we want? What do we want? Give me a patty. Hey, ¿qué crees? Buenísimo. 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 Buenísimo.